Y ahora que les llamamos con los entierro, estamos aquí juntos a la palabra, para que Dios le adentice con su gracia vuestra voz popular y traer más de todo. Ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana ahora en la vida, Cristo y el físico nos permiten vuestra voz popular y el que nos consacría en el bautismo, los ele crece hoy y nos da fuerza con un sacramento de vida para que los valéis mutua y perpetua la comunidad y podáis cumplir las demás obligaciones de la Iglesia. Portanto, en esta semana, nosotros ahora vamos a ser hermanos y su gracia. Bueno, entonces, vamos a hacer el sublimino y le voy a poner las lecciones. Carlos II, que viene la iglesia. ¿Tenido contraer patrimonio sin ser coaxonados, viven y voy para la iglesia? ¿Están recibidos a las lecciones y despejados por la vida, seguido en el mundo de mi cabrón y de mi cabrón durante todo el tiempo? ¿Están recibidos a la iglesia? ¿Están recibidos a la iglesia de Dios, una espiritualidad y amor a la iglesia de los siglos y a evitarlos en la bendición de su iglesia? ¿Están recibidos a la iglesia? Amén. 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 Bendice, Señor, a estas áreas que Carlos José y Nego Tatiana se entere y deramos a ellos la mudanza de los pies. Bendice, Señor, a estas áreas que Carlos José y Nego Tatiana se entere y derriba a los pies. Bendice, Señor, a estas áreas que Carlos José y Nego Tatiana se entere y derriba a los pies. Vamos ahora a caber, hermanos, un signo de la presencia de la ley de María, un signo también de la presencia y elaboración en este matrimonio. Vamos a encararnos en este signo, sus reyes, el santo mensaje Para que la ley de María, los santos y los santos Se amanecería a nuestros hermanos Y ahora caiga el santo matrimonio Amén Y ahora, todos los hermanos vamos a hacer la oración de las mujeres Vamos a poner todas las transmisiones, las mejores cosas que deseamos para carlos y gente Oremos hermanos por las necesidades de la Santa Iglesia y de todo el mundo Y encomendemos especialmente a nuestros hermanos Carlos Nacer y Julieta Plana Que acaban de celebrar la hermosa su matrimonio Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre La esposa fiel de Jesucristo, roguemos al Señor, que lo debemos Por los buenos esposos, Carlos José, Giné y Tatiana Para que el Espíritu Santo, los llenemos en gracia Que haga de su hijo y sin vivir Y el amor de Jesucristo a su iglesia, roguemos al Señor Por nuestro hermano, Carlos José, para que sea siempre fiel a la Señor, como habrá Y admirable por su piedad, amor de Dios, roguemos al Señor Por nuestro hermano, Giné y Tatiana, para que sea siempre reprensible en su conducto Brille por su dulzura y por ello, humildad y por su prudencia, roguemos al Señor Por todos los patrones, para que, en el amor mutuo y en la fidelidad constante Sin nuestra sociedad, por fin y en la fidelidad, roguemos al Señor Por los miembros de nuestras familias, que un momento en la esperanza de la resurrección Para que Cristo nos afoga en su templo, y los de la vista de gloria y de mortalidad, roguemos al Señor Escucha, Padre, que le damos esta oración Y conceda a los seres que cumplen en Él, conseguir los dones de gloria y de gloria Concedan a la mejor grupo y la unidad, y llegar a su descendencia después de esta vida A la reina de Él, por nuestro Cristo nuestro Señor, amén Pues bien hermanos, ya tienes mis esposos, mis amigos, los que te van a su ser Concedan a huracan y a su su capitalidad, para que el Señor sea, los que te van a sufrir la hermosa Y en la hermosa Concedan a huracan y la hermosa Da damos la palabra, que son así, sí, sí Forte aplauso a ser granas Gracias.